Salta flor loca, uy 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 no, es que esto quita el salto pelusos Ya, ya voy a llegar, ya me tardé un montón de tiempo Debería, uy, ahí está ya, ya pasa, pasa la meta Y ahora sí pelusitos, lo que podemos hacer es comenzar a buscar los huevos de pascua Amigos pelusitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo El Peluso y regreso con ustedes en un nuevo video de PKXD Ya como ustedes ven, ahí está mi personaje, ya lo había aquí armado con ustedes Hay un nuevo evento amigos, es el evento de pascua Donde tenemos que coleccionar diversos huevos de pascua Y también tenemos ahí un minijuego que solamente va a estar disponible en este tiempo de pascua Entonces acompáñenme amigos porque esto se va a poner muy interesante Yo lo primero que tengo que hacer es buscar a este amiguito Le vamos a dar click aquí Y vean, tenemos ahí una nueva casa, que es la casa de pascua Yo ahorita no voy a comprar nada No tengo muchas monedas, pero quizá después lo haga pelusos Y ahora lo que voy a buscar van a ser estos como zapatillos especiales Que nos permiten saltar mucho, vean Oigan, se ve muy chistoso, eh Con esto podemos hacer unos super saltos realmente grandes Vean, órale pelusos, eso está super loco Vamos rápido de este lado El juego para que podamos nosotros estar aquí en la búsqueda de los huevos de pascua Es aquí Bueno, este es un minijuego No es como que exactamente aquí sea para buscar los huevos de pascua Vean, en este minijuego Que es algo así como una especie de obby Pero solamente que lo tenemos que hacer ahí en el celular o en la tableta Lo que tengamos primero Tenemos que hacer el menor tiempo posible Uy, ya me caí Ya me caí pelusos No es posible A ver, ya regresé de nuevo por acá pelusos Tenemos que venir de este lado Les comento, es como una especie de obby Y tenemos que pasar al... Uy, ¿qué pasó? Le puse quitarme las zapatillas estas No es posible Ya regreso rápido acá amigos pelusos Y vean, se te damos la bienvenida Y te deseamos feliz pascua La isla de PKX está llena de sorpresas Para que tú y tus amigos se diviertan Hay un nuevo minijuego disponible solo durante este evento La búsqueda de huevos Habla con la IA Y busca huevos por toda la isla con tu equipo Para obtener recompensas Aquí tienes un regalo de bienvenida del conejo de pascua Y recuerda, revisa tus progresos de vez en cuando Cuando vayas aquí llegando Y vean, ahí nos regala una extraña... Una extraña playera con huevitos o algo así Y también nos da una pegatina La pascua se acerca Vean, nos da eso Pero no es lo único que nos da Ah, no, sí, creo que sí es lo único O sea, yo pensé pelusos que nos iba a dar más No es posible pelusos Vamos a regresar del otro lado Vamos a agarrar de nueva cuenta aquí las zapatillas O los tenis estos que nos ayudan a super saltar pelusos Y vamos hacia ese como juego Ese como especie de Obi Son de hecho dos Uno que es este Y el otro Que es literalmente la búsqueda de los huevos de pascua Yo voy a tratar primero de hacer esto Bueno, voy a intentar hacer esto Porque ya van varias veces que me caigo pelusos A ver, desde aquí empezamos Ahí está, ya nos dieron el go Y vamos de este lado pelusos Tenemos que saltar alrededor de estos anillos Voy rápido hacia el otro lado Eso es pelusos, ahí voy, ahí voy, ahí voy Perfecto Uy, 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 uy No, no, por arriba no, por abajo Salto, salto Ahí está, perfecto pelusos De nuevo salto Uy, 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 uy Uy, esa cosa ahí como que medio nos confunde Esta Porque como que da un salto doble Uy, 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 uy Y nos quita el impulso que traemos pelusos No está tan padre eso Ahí está, ya listo Listo, creo que ya no voy tan mal Tengo ahora nada más que ir por este lado Casi me caigo pelusos Casi me caigo Rápido tengo que ir hacia ese lado Vengo por acá Salto perfecto Y ahora de aquí tengo que saltar hasta por allá Uy, no Otra vez le apreté para quitarme los tenis Bueno, aquí abajo hay una caja Ahí está La super caja Que es parte de las cajas que podemos encontrar En este evento pelusos Vean, nos dan monedas Nos dan tickets Y nos dan huevos de pascua Lo más que nosotros podemos almacenar Son solamente 100 Pero me parece que se puede comprar Más almacenamiento Ahorita vamos a ver Primero tengo que pasar esa como especie de obi Rápido voy corriendo Agarro estas cosas que están por acá Listo, ya llevo aquí otra vez Las de estas pelusos Los zapatillas estas para saltar muy rápido Digo, muy alto Y ya me caí Ya me caí pelusos Otra vez ya regresé por acá pelusos Voy ahora sí a intentarlo Ahora sí esta debe de ser la buena pelusos Nada más me estoy caí y caí Y no es posible que no pase Listo, ahí está la primera Vamos hacia ese lado rápido para poder pasar Salto, eso es Rápido el otro anillo El otro anillo Eso es, salto, perfecto Hasta aquí todo bien Uy, uy, uy Uy, uy, uy Salto de nuevo Ahí está Ahí está todo normal Salto de nuevo Salto de nuevo por acá Hacia esta flor loca Salta flor loca Uy, 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 uy Uy, no Es que esto quita el salto pelusos Quita el salto y no es tan fácil moverse Salta otra vez Salta otra vez peluso Ahí voy, ahí voy Perfecto pelusitos Ahora sí Ahora vamos de este lado Vamos por acá Eso es Excelente Excelente pelusitos Y ahora sí no me voy a caer Ahora sí vamos a saltar hacia la nube Que está hacia arriba Uy, me caí Me caí pelusos No es posible No es posible Ya van como 475 mil millones De veces que lo intento Y nada más no puedo No, no, no A ver, ahora sí tengo que lograrlo Rápido corro Rápido, paso por aquí Por la alberca Salto por aquí Salto por acá Rápido de este lado Ese amigo se ve que me quiere ganar No me voy a dejar Salto de nuevo Uy, 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 uy Quítate amigo Quítate Ahí está Voy rápido por aquí Ese amigo me está ahí Me está confundiendo Rápido salto Salto de nuevo Ahí está Perfecto pelusos Salto esta flor loca Vengo por acá arriba del huevito rojo De pascua Salto de nuevo Salto de nuevo Ahí está Perfecto pelusos Sí voy a alcanzar Sí voy a alcanzar Excelente Oigan, eso estuvo muchísimo mejor Mucho mejor Ahora hay que saltar Uy, ya también llegó este amigo Ya llegó este amigo Me va a confundir Uy, salto aquí Eso es Salta Salta Eso es De este lado Para arriba Para arriba Para arriba Voy para allá Voy para allá Salta Eso es Si llegamos Ahí está Perfecto Salto de este lado Ya Casi lo logramos pelusos Casi lo logramos Salto de nuevo por acá Ahí está Excelente pelusos Y ahora tengo que venir por acá Uy, excelente No, no, no Uy, uy, uy Uy, uy pelusos Pensé que me iba a caer de nuevo Y dije No es posible Ya, ya voy a llegar Ya me tardé un montón de tiempo Debería Uy Ahí está ya Ya pasa, pasa la meta Pasa la meta Ahí está Un minuto cuatro pelusos Muchísimo tiempo Debería de poder mejorarlo ¿Cuánto han hecho ustedes? Déjenmelo aquí en los comentarios Pelusitos ¿Cuánto es el tiempo que ustedes han hecho? Y si les gustan este tipo de videos de PKXD También déjenmelo aquí abajo en los comentarios Voy a saltar de este lado Porque no sé qué me dieron Creo que no me dieron nada Creo que fue Gracias por participar Te tardaste mucho tiempo pelusos Y a ver aquí ¿Qué tengo? Una pegatina Y nada más es la pegatina De qué hay en esa caja De la caja que hace ratito agarramos No hay nada más que ver Por aquí pelusitos Y vamos rápido Hacia la búsqueda De los huevos de Pascua Para eso vamos a tener que Irnos hacia el centro Y de... Ah no, espérense Antes de eso Vamos de este lado Quería mostrarles Lo que pueden comprar Vean ahí está Como un mini Ultra mini hobby Si le damos aquí No vamos a poder pasar De hecho no nos da nada Si pasamos por alrededor de ese lado No pasa absolutamente nada Cuando hablamos con esta cosa Dice Aumenta tu límite para hoy Es nada más para mirar un anuncio Y que nos den más huevitos Yo no quiero ahorita eso Y vean Todo esto Es lo que podemos adquirir De hecho aquí lo podemos aquí Como probar Me siento Vean Oigan Se ve muy chistoso Vean esa cosa ahí bailando Ok Vean Todo esto es lo que podemos comprar Pelusos Todo lo que está aquí en la pantalla Todo para nuestra casa Que únicamente se adquiere Con huevos de Pascua Y yo no tengo ni para comprar nada Ni para una toalla Para eso hay que Aquí practicar mucho pelusos Y aquí podemos comprar Este tipo de huevos Que nos dan como cosas Especiales Nos dan como una especie de armadura O especies de armadura pelusos No se viene ahí Listo pelusos Ahora si vamos a comenzar La búsqueda de huevos de Pascua Esto se tiene que hacer Aquí en el centro De esta parte como comercial Y aquí pelusitos Tenemos que esperar A que inicie Ya una vez que inicia Pelusitos nos dice La búsqueda de huevos Está por comenzar Ven a la plaza Ahora mismo Y ahí nos dice Hola he visto huevos Escondidos alrededor De la isla Toma tu canasta Y ayuda a tus amigos A encontrarlos Para ganar Asombrosas recompensas Y ya una vez que le damos Aquí esto pelusitos Simplemente le damos En iniciar Y ahora si pelusitos Lo que podemos hacer Es comenzar a buscar Los huevos de Pascua Todos estos están por aquí Y ya vamos a iniciar Ya practicamente Estamos listos pelusitos Y ahora si Tenemos que comenzar A buscar Los huevos de Pascua Alrededor de todo este lugar Vean Son estos huevos doraditos También están de este lado Aquí hay Tienen que encontrarlos Entre todos los amigos pelusos Tienen alrededor De dos minutos Para poder encontrarlos Todos pelusitos Así es amigos pelusitos Si ustedes no han jugado Este evento Pues los invito A que vengan a jugar Si quieren saber Cómo va a terminar Esta carrera de huevos de Pascua No dejen de suscribirse A mi canal Activar la campanita Reventar ese botón De like Para que cuando me conecte Ustedes puedan verlos rápidamente Nos vemos en otro video pelusitos Bye 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 bye